¿Cuáles fueron las recomendaciones a los próximos mandatarios? El sistema estratégico de transporte es movilidad, se construye infraestructura para el transporte y lo que se requiere es reorganizar, que se reorganice todo el parque automotor, que se reorganice en la ruta, que haya un empoderamiento de la Secretaría de Tránsito para impulsar este proyecto, porque hoy tenemos un inventario de vehículos de transporte público colectivo de 455, eso no lo existe en Valle del Parque, esa depuración no se ha hecho, se están hablando de que hay 183 vehículos, pero eso es un decir, no hay un acto administrativo formal que le dé inicio a la puesta en marcha del sistema estratégico, que es depuración de la información, depuración de la misma ruta y seguir con los demás componentes que requiere la implementación del proyecto. ¿El directo si no contemplaba la reconstrucción de algunas vías y la construcción de unas nuevas? ¿En qué longitud y qué se ha adelantado de ello? Bueno, ya en rehabilitación de vías llevamos, si metemos a la Simón Bolívar, alcanzaríamos un 50% de lo que sería su rehabilitación, son 10.91 kilómetros, ya porque la gobernación en contrapartida ejecutó la 44, que fue una rehabilitación, la avenida Simón Bolívar es otra rehabilitación y otra que ejecutamos en unos contratos del año pasado, llegaríamos prácticamente a 5. algo de kilómetros, cuando culminemos la Simón Bolívar. En vías nuevas son 16 kilómetros, ya nosotros vamos por el 60% en esa meta, ya son 2 kilómetros adicionales que vamos a incluir con el de la 44, eso nos apalancaría cumplir las metas que establece el documento COMPES 3656, que es nuestro plan a seguir de obra. Dentro de su análisis, la alcaldía debió haber construido unos paraderos que cuestan más o menos 800 millones de pesos, ¿cree usted que pudo haber habido una mejor inversión con estos paraderos que en la ciclorruta, esa que improvisaron, que tiene un costo superior a los mil millones de pesos? Bueno, ya la viabilidad y la forma como se ejecuta el presupuesto lo determina el administrador de los mismos, pero ¿qué necesita el sistema y la ciudad? Al caducar la concesión de amoblamiento urbano, le corresponde al municipio la ejecución de toda la red de paraderos de los 455 que están determinados por nuestra empresa, para poder precisamente determinar si el servicio se está apretando o no, si se están haciendo las paradas o no, efectivamente como se requiere. Ya la próxima administración, esperemos que le dé el apalancamiento al tema operacional, que es finalmente el corazón del sistema estratégico de transporte de Valladolid. Para la administración de los proyectos IVA, ¿la gobernación para 2016 tiene algunos compromisos de giro a esta entidad? Tenemos el proyecto de la Simón Bolívar, que todavía está en marcha. Allá hay unos recursos que faltan por desembolsar, están unos recursos que como aporte a socios de la empresa, también debe realizar, distinto a los del convenio de cofinanciación, y también la misma voluntad que esperamos contar, como así la tuvo nuestro gobernador Luis Alberto Mozargo, del doctor Franco Valle, de colocar recursos adicionales para el tema de redes. Así como dispuso nuestro gobernador más de 17 mil millones de pesos en toda la empresa para impulsar las redes húmedas y así las vías, esperamos que también nuestro gobernador Franco Valle cuente con esa misma voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!